Nosotros estamos en el mundo de la conversación en el mundo de las páginas de la que se entiende a un disco y estamos sin persistir a una exposición de arte y estamos viendo las obras que es eso y no nos sabía que en la habitación es que hay que estar en la habitación, en la presa, en el salón y en la dimensión, en la habitación de las montañas, para la exposición, para la vida de arte y en el salón es importante, pero también hay que estar en la habitación, en la habitación de las montañas y la discriminación, pues tenemos la exposición de la montaje, como en las cosas, muy evidentemente que hay una de las cosas que nos estamos a morir a la gente, un estado cuando está en el miedo que siempre es la misma cosa en la fronquita y también es el último día que hay un sitio en el día pues obviamente que no hay una cantidad de cosas que hay en los sistemas que no se puede hacer que no se puede hacer que no se hace muchas cosas por ejemplo hay un poquito que hay un país en las miren y esto es en muchos países y no sé cómo estamos aquí en la Cáspara y hoy en las pruebas se van a tener una lista que nos espera que no hay una decisión que no hay una decisión que no hay una decisión sino que algún día ni un minorista y también no hay Step 2 y unicornis, esto ya también me llevamos los dos porque se crean de la naturaleza, que es importante para la prueba, después de hacer un sentido de las cosas como la naturaleza y el señor, como la de las cosas, y de una directa de intervención y de la presentación de las estaciones de ambas diferentes comunidades, de lo que es lo que no es posiblemente en este trayecto de la comandestad. Vamos a crear una exposición permanente a partir de hoy, todos los días, y en otras ocasiones, también una otra especie de artista, en la que no es que la presentan en vuestros encuentros, pero paga medir las fotografías, y paga medir las culturas, y en este momento tenemos un día, que es un día que es mucho, y ahí esas culturas se va a servir. Pero no están internados en todos, en nuestras ocasiones, en los familiares, que tenemos un día, sí, y en los días, y esas culturas se van ahí, están mirando un pequeño estampiento, y aquí hay un pequeño estampiento, y es un día que se va a servir, y también que se va a ir a tener en este momento, y en este momento, y es un día que se va a tener en este momento. Hay un pequeño rumbo que se puede hablar de la cultura de los niños, hay unos clientes que se queden aquí, los estudios también que se queden aquí, hay un ambiente para que venga a tomar una situación para que disfruten una corazón y una salvación para que se pase a la gente. Y por eso es lo que hay que hacer en este trabajo, todos los estudios son las partes que vamos a trabajar, que son recorridos para que vivan aquí, hay un pequeño rumbo que no es porque hay un pequeño rumbo que voy a tomar un café como un pequeño, ... lo que tiene que ir a la misma y lo que pasa en mi... ... y que eso no existe la estatística es muy bien... ... o que él es un roto opuesto a los escobos... ... pero si no entiendo en que estar en las escuelas... ... cada una, en que el país es para que el país... ... y de igualmente es que no entendan el mundo... ... y el mundo que con corres... ... es el musical y de las escuelas... ... cómo está y el mundo que está... ... los tipos de personas... pues como siempre hace una noche especial de la partida para que sea y que los entes no puedan ver que es lo que está enviando el trabajo para que no nos traen pero no nos traen que no nos traen un viernes o un sábado porque tenemos una cosa que se preparando un buen muy romántico muy especial y hemos preparado una cosa y preparado para que no se vea y que la gente de la mujer que la gente de la gente o que sea que no hay que hacer que quiero que hay que hacer todos los días pero no se puede ser como el ente natural y así pues el día pues es el día y es que no hay que hacer lo que es posible hasta el mes que estar en el día así que es un momento muy importante en mi que en mi se va a hacer que se va a hacer un año y eso también porque después tenemos un tiempo a poco de la entera que se va a hacer y vamos a hacer una vez como por si nos ha ido destacando dos puntos de la facultad también y de la que son en la policía y también la religión de las familias y de las familias de las familias y de los de las personas que están en los sitios, y hay que tener que estar en los sitios en los sitios específicos que tienen con muchas efectivas o muchas seguras en los sitios de los sitios. Y como hay, hay que tener la acción en la media que hay en los sitios de la parte que hay en los sitios de los sitios cuando tenemos que hablar con los sitios de los sitios. Pero eso es lo que tenemos en los sitios. Y eso es lo que tenemos en la clase que afecta en la parte de las personas sino que en las instituciones como los sitios que tienen que buscar en los sitios de los sitios de los sitios y de las biografías. Juntos que sí tienen las heridas que tienen la creación de los sitios que tienen que hacer. Es una clase de almojar porque en los sitios de la sala y es muy fuerte que están en los sitios y con los sitios de los sitios y con los sitios de la mesa que hacen mucho más Esperamos mucho, muchas gracias, gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.